Ay, Raquel, no sabes lo feliz que estoy. Estoy tan feliz, tan feliz. ¿Cobraste? No, que voy a cobrar, ¿no? Uy, qué lástima porque te quería pedir un... ¿Qué? No te voy a dar nada. Oye, estoy feliz porque viene Pablo Cedrón. Pablo Cedrón, mi amigo, hace 20 años que lo... Estoy tan contenta. Nosotros nos conocimos en la tribuna de Nico, ¿sabes? Él me vio debutar. En la tele, te estoy diciendo. Ay, qué alegría. Ojo que son raras esos reencuentros, ¿eh? Como cuando te encontrás con los de la secundaria, ¿viste? Si te dice que estás igual, te está mintiendo. Qué feo, a vos porque como no te llaman cuando se encuentran, por eso sos un resentido, por eso no. Yo me alegro, él debe estar crecido, seguramente, pero crecido para bien porque se ha hecho un gran actor, siempre lo fue, por supuesto, pero ahora está a punto de estrenar una película, Boca de Pozo, qué suerte. ¿En serio? ¿Qué casualidad? Porque yo también estoy por filmar mi primera película. No te puedo creer. Sí. ¿Qué año, Matorrín? Sí, sí, sí. ¿Cómo estás haciendo de todo? Está inspirada en vos, mi ópera prima. ¿En serio? Sí. Ay, no te puedo creer. ¿Y cómo se llama? Boca de excusado. ¿Sabés qué? Con eso me eriste. No, 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 con eso me eriste. No, 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 y no me digas nada. No me pidas perdón porque esto no tiene vuelta atrás. Es un quiebre en nuestra amistad. No, y tampoco te pongas mal, porque con eso no me vas a conmover. No, no, no. No te hagas la sensible ahora. No, 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 no. No, no. No, no, no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos mis chicos, hola, buenas noches! Aquí arrancamos un nuevo programa de Cacete de oliva, mitad de semana, miércoles, pasaje, día horrible hoy, chicos, para quedarse durmiendo. Qué día para, qué día para no, qué día para escuchar, para escuchar un ruido fuerte y abrazarse. Aquí estamos, de todas maneras, con este día horrible hemos venido, porque no los vamos a abandonar jamás, ni yo, ni el señor, Mariano Cazorla, en el salto. Dígeme, ¿cuándo me va a vender de nuevo el, hoy no, pero otro día, acuérdese? El viernes, el viernes. ¿El viernes? Ah, los viernes son las ventas. El viernes es el viernes. Perfecto, ¿cómo está? ¿Está todo bien o tranquilo? Hoy estoy un poquito bajón. La lluvia... Ah, le pego para bajón. Porque tengo goteras. Tiene goteras en su casa. Me pone mal. Eso lo pone mal, pero unas cacerolitas. Puede ser, puede ser. Hay que invertir. Hay que invertir en alguna buena, porque acá con lo que le pagamos, oiga, tape las goteras. Muy bien, vamos a ir entonces a la presentación de nuestro baterista, el señor Tomás Cibadón. ¿Todo tranquilo, Cibadón? Todo en orden. Hoy por la lluvia no se le secaron las zapatillas, me vino el zapato. Si quiere, después lo mostramos, zapato, pero la rigurosa... Media blanca. Claro, la media blanca de todo baterista. Él, es el encargado del grupo del Malamatorras Band, porque toca el bajo, es el señor Enrique Matano. ¿Cómo le va? ¿Todo tranquilo? Excelente. Ay, pero mire qué bien, qué contento que está. Hágame acordar de cuando rinde, eh. Mire que yo me olvido de esas cosas. El viernes. ¿Qué viernes? Este. ¿Este viernes? Ah, le faltaba más, me parecía. Sí, que el lunes también. Perfecto, ahí le vamos a desear toda la mierda del mundo. Entonces, vamos todavía, que uno, uno, es como de la familia, que dice que uno, por favor, sea profesional. Claro, este es el que nos va a salvar a todos. El que no nos va a salvar, no va, el que a mí sí me va a salvar siempre es el señor Hernán Matorra en el piano. ¿Todo bien, maestro? Todo muy bien. ¿Todo tranquilo? ¿Cómo la pasó ayer con el programa musical? Muy bien, muy lindo. En un momento lo vi paradito ahí con Mahler, le digo, me emocionó, los dos paraditos. ¿No es cierto? Lo iba a decir, pero después me olvidé. Bueno, vamos a presentar entonces la ropa. Tenemos zapatos como siempre y ojalá sea por siempre Animal Print de Vique Luz y miren lo que son, una cosa hermosísima, medias nivel y hoy es una falda y una remera y se ve el pop. Como decíamos, como decíamos recién con el maestro Matorra, qué programa tuvimos ayer, una cosa impresionante, un programa dedicado a los musicales y como mi cabeza va más allá e hila todo, ustedes saben que mi cabeza va hilando todas las cosas una atrás de la otra, pensando en los musicales. Después de que terminó el programa de ayer y me fui tan contenta, fui pensando, pensando, y de pronto caí en Les Miserables. Los Miserables, no es cierto, una ópera, una ópera rock impresionante, pero tranquilo, no te pongas tan contento, no, 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 porque lo que pensaba no eran Los Miserables el musical. Mi cabeza siguió, siguió, siguió y de pronto me puse a pensar en Los Miserables, o sea Los Miserables reales, la gente miserable, el laucha, el rata, el codo, el... Agarrado. El agarrado, el famoso miserable, esa persona que le encanta siempre tener algo de arriba, la persona que hace la digestión sentada para no gastar las zapatillas nuevas, todos tenemos un laucha en la familia, todos los... es como más fuerte que ellos, es una enfermedad obtener algo de arriba, si viene de arriba agarran hasta un rayo, es así, no les importa nada, ellos siempre quieren tener algo más que el resto, algo gratis, algo más, algo de arriba. Hay que reconocer que este tipo de conductas es muy argento, hay que reconocer, lamentablemente es muy argento. ¿Ustedes vieron alguna vez un argento en un all inclusive? Es una persona realmente descontrolada haciendo yengas de queso y palmito. ¿Viste que en el... no es cierto que en el plato se va poniendo yengas de queso y palmito y decís, ¿por qué comes de esa manera? ¿Vos viste alguna vez un argento en esos lugares donde Miami, donde te dan el vaso con la coca que la podés seguir rellenando? A gente... no, hermoso. A gente que ha explotado como un cepelín, chicos. Solamente por volta... con la última coquita, la última coquita, ¡pum! ¿Todo eso por qué? Porque está pago, porque se puede, porque viene de arriba. A todos nos da lástima tirar la comida, obviamente, pero hace falta guardar los culitos de la pascualina. En ese... la orejita que te quedó de la pascualina. Y vos le decís al rata, rata, tira eso. Y te dice, para el mate. No, claro. No vaya a ser que se te ocurra tener que comprar una medialuna, hijo de tu madre. Esas cosas no se hacen. El rata es el que te rellena la botellita del jabón para manos con detergente. Si no tenés de para jabón para manos, cómprame un buen federal, uno de pan. Tranquilo, te lavas con eso. Pero no me hagas ir como una boluda a lavarme las manos, empieza a salir espuma. Terminé en la fiesta de la espuma de Esperanto por lavarme las manos con el jabón que pensaba. Hay minas que se levantan tipos solamente para que las lleven a comer y a bailar o a algún lugar así. No se puede cambiar sexo por un plato de ravioles en la rosa negra, querida. Eso no es prostituirse, pero le pega en el palo, te digo la verdad. Es así, no se puede. El que agarra la moneda del piso, aunque la moneda esté cruzando la 9 de julio. Una moneda y te van a llevar, va a venir un colectivo y te va a llevar una moneda de 25 centavos. Eso no te va a hacer cambiar el auto, larga la moneda. Es la vida o la moneda. El que va a comer afuera y cuando abre la carta y ve los precios, dice, no, yo ya comí. Vos sabés que justo me acabo de comer un asado al horno con papas. Y en el medio que está diciendo asado al horno con papas, se escucha... O peor, piden todos, terminan de comer y dicen, no, no, yo pedí un vaso de agua nada más. Ay, el que no te... ¿Viste? Yo pongo para el vaso de agua. No, no, no. El que vos decís, si hacemos romana, no, romana no, chicos, yo no pedí postre, rato. Si no tenías para venir a comer, dejate de joder. Y hay uno que se hace el boludo con la propina. Ese es terrible. El que en general es el que junta la guita. Sí, denme a mí, denme a mí, denme a mí, denme a mí. Y después nos pone su parte, es una cosa impresionante. El que le dice al nene de tres años y medio que los reyes no existen para no comprarle el regalo que le pide, chicos. Con los chicos. Marta, el nene ya está grande, digámosle la verdad y aparte todavía debo las dos cuotas de la colonia de vacaciones. Te lo pido, por favor. Note como una vez que mi mamá, yo le pedí que me lleve al zoológico y por no pagar los tres pesos de mierda que costaba la entrada, me llevó al botánico a tirarle galleta a los gatos. ¡No, chicos! Y yo le dije, ¿qué? ¿El zoológico y el botánico no es lo mismo? ¡No, no es lo mismo! Eso me queda un trauma. El que se corta el pelo, él mismo. Con la, ¿viste? Mirá, ahí me levantan las manos, no se puede creer. Vas dos veces por año. Dos veces por año. Y gracias. Mirá, el otro. Pero vos estás pelado. ¡Ah, bueno! ¿Cuánto cuesta con ese corte de pelo? 50, 80 pesos. Dejate de joder. El que se corta el pelo. El que le corta el pelo a los nenes. Que queda que a ese chico no sale del trauma nunca más en la vida. Lo van a gastar de por vida. Es el que entra a los muebles. El que entra a los muebles de la calle. O sea, la gente está loca. Tira las cosas perfectas. ¡Horrible! Se trae el tambor del coinor y lo hace maceta. Es ese tambor de mierda. Decís, claro. No, no queda bien. No. Está contento porque obtuvo algo. Lástima que la gente no tira balcones más seguidos. Porque si no, también te lo agarrás y lo llevas. El que compra la comida para una reunión y la parte al medio. Eso, espéreme. Te compra 10 sándwiches y los parte al medio y se hacen 20. Déjate, déjate de hincharte. Lo pido, por favor. El que tiene la casa llena. Ahí está, es genial. De sobrecitos de ketchup, de mayonesa y de cosas del McDonald's. Es maravilloso. El que te hace el café con los sobrecitos de azúcar de La Habana. ¿No? O el que te pone la sal de los conitos de las rabas de que se fue a la costa y se trajo los conitos de las rabas. Eso no se hace. No te van a cerrar la caja de ahorro porque gastes en esas cosas. Déjate de joder. Por eso, también está el laucha. Ah, el que va y le dice a la cajera del pago fácil. Vamos a lo último. A la cajera del pago fácil que viene con la boleta que se vence dentro de... Ya pasó 20 días y le quiere pagar el primer vencimiento. No, chicos, esto ya está vencido. Por eso, ya los identificaron los que tienen en su familia porque todos tenemos un rata cerca. Amigos, así que relájense. Que aquí comienza Acete de Oliva. El único programa que no escatima en onda porque, Tara, todo el resto ya escatimamos todo lo que pudimos. No, 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 no. Pará, 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 pará. Pará, pará, pará. ¿Qué pasó, chicos? Nosotros no somos ningunos ratas, ningunos lauchas. Ay, mirá cómo hilaste. No escatimamos en gasto. ¿Cómo? Estuviste todo el monólogo pensando, ah, con esto lo voy a linkear. ¿Y qué me hizo? Te hicimos un video acá con los chicos, con los compañeros músicos. No, 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 un video porque viste tu preocupación siempre de cómo hace la gente para vernos. Porque la gente me pregunta mucho, ¿cómo hace? ¿Dónde los veo? ¿Dónde los veo? Yo no tengo el canal, no tengo esto, no tengo aquello. ¿Dónde los veo? Y no sé qué decirles. Este video te lo va a explicar. ¡Ay, ya! Ahora que soy famoso sé que me tengo que cuidar, voy al gimnasio a entrenar y al spa. Yo hipotequé mi casa y pagué blanqueamiento dental. La imagen es fundamental, la imagen es fundamental, me debo a mis fans. Y recién ahora vengo a enterarme que el canal solo se ve en capital, no llega más. Busca en la red, ahí nos encontrarás en la web. No seas Gil, es solo un clic y puedes repetir. Gracias a Dios, el streaming se inventó. Si compú tienes, nos besas de Hong Kong. Yo vendí el riñón de mi novia para poder pagar El tratamiento capilar Alta melena Ya fue a ser músico bohemio, tocar por el choripán Ahora voy a ser popular Más que los R-Way No te queremos pinchar el globo La señal se gasta la General Paz Y no mucho más Busca en la red Ay, nos encontrarás En YouTube No seas Gil Es solo un clic Tienes para elegir Gracias Steve Jobs El streaming es lo más Si compú tienes Si compú tienes Nos ves del más allá Con un buen celular Nos ves del más allá Busca en la red Busca en la red Busca en la red Busca en la red No, no son los Bass Street Boys No, no son los Bass Street Boys Son nuestro avance Rafa No te vayas En el próximo bloque Está el señor Pablo Cedroni Al final, Juga Para el cierre musical El ex tenor Y poder repetir Gracias a Dios El ex tenor El ex tenor Que el ex tenor Muy bien, ha llegado el momento de la entrevista Cuando revisé su currículum Por llamarlo de alguna manera Fue como ver el mío directamente Nos conocemos hace muchísimo tiempo Es un placer tener acá en Acete de Oliva El señor Pablo Cedrones Este aplauso Te aplaudimos nosotros No hace falta Te aplaudimos vos solo Te aplaudimos nosotros ¿Cómo estás? Bien, tanto tiempo ¿Vos sabés que tú ves hace tanto tiempo? Esa sensación cuando leí todo lo que Viste, te ponen Nació en tal lado No porque hayamos nacido juntos Sí, sí Pero hace mucho que nos conocés Es que en aquel Nico Un montón ¿Qué recuerdo tenés de aquellas épocas? Y a veces tenía mucho miedo por momentos Estaba aterrorizado salir al aire Al aire en vivo Nunca me había pasado Lo hacíamos en vivo eso, claro Tenía mucho temor, muchísimo temor Pero y aparte había que serse el gracioso ¿Te acordás? Uy, te lo acabo de recordar Eso era lo que Uy, ese era mi temor Eso era lo peor de todo Por eso a los tres Claro, salir en vivo A hacerte el gracioso Nunca más lo hago Te lo prometo Nunca, nunca Te juro que no lo hago nunca más Yo recuerdo de hecho Que a los tres meses renunciaste ¿Te acordás de eso? Cierto, tenés razón Claro Que Nico vino Nicolás vino como loco Diciendo ¿Qué te pasó? Pablo y renuncia No lo voy a poder hacer No, que no me Tenía miedo Tenía mucho miedo ¿Miedo que no qué? Que no se rieran O a que se rieran O sea, miedo a todo Digamos Sí, sí Porque a veces Había temor En la tribuna También tenían miedo A veces No, yo estaba en la tribuna No, no estaba siempre en la tribuna Yo estaba siempre en la tribuna Vos y Posca eran los niños mimados Que no estaban en la tribuna No sé por qué Ustedes zafaron de la tribuna Nosotros estábamos en la tribuna Con el paquete de harina en la cabeza Pero sufrimos otro tipo de humillación Otro tipo de vejaciones también Sí, vejaciones múltiples Sí, claro A manos de muchas personas A manos de muchas No están más Bueno, viste Y uno sigue estando Así que esas personas Pero hoy por hoy Tu presente es la nueva película Boca de Pozo Sí, muchas gracias ¿Cómo estás con eso? Bueno ¿A cuándo se estrena primero? Se estrena el día 29 29 de este mes De mayo Sí, sí A ver La pregunta es ¿Cómo estoy con...? ¿Cómo estás con la película? ¿Cómo es tu personaje? Si querés que veamos el tráiler Lo que vos quieras ¿Quieres que veamos el tráiler? Quiero que vean el tráiler Perfecto Vamos a ver el tráiler Y después hablamos de Boca de Pozo Allá como chucha Es difícil Tienes que cuidar tu trabajo Sobre todo ahora ¿Qué pasó? No me pasó Que me olvidaba de felicitarte Celeste me contó ¿Qué te contó? ¿Qué te contó? ¿Qué te contó? Está como mi decisión Quedó el matado Quedó el matado Quedó el matado Varias cosas han pasado A lo largo del tráiler Primero Que el señor Pablo Señor me pregunta a mí Porque están los subtítulos en inglés Yo qué sé, querido Seguramente porque competirá En algunas festivales Sí, sí, sí Debe ser eso Sí, obviamente Lo segundo ¿Hacés de un petrolero? Ajá ¿De un petro... ¿Magnate? No, no Un trabajador Un trabajador Un boca de pozo Que así se llama la película Que es el tipo que labura en el pozo Ajá Precisamente Y que... Bueno, que es un trabajo muy... Bastante jodido Bastante exigente físicamente De mucho peligro Ajá Están los tipos Muchas veces La vida está en peligro continuamente Como una sensación como de un minero Una cosa... Sí, claro, claro Esos trabajos muy esforzados Físicamente y de riesgo Y que no siempre tienen las medidas de seguridad Las tienen mucho Sí, tienen muchas Muchísimas Y así todos son peligrosos Son peligrosos igual Sí, sí Por eso tienen un montón de medidas de seguridad Donde vos Una vez que entras en el área de trabajo Ya no te podés Tenés que aseñirte a pauta Que están medidas por Precisamente Esta seguridad Que es No te podés agarrar de la escalera Como vos querés Para subir Hay una forma de poner las manos Tenés que usar Protectores auditivos Protectores visuales Ah, mirá vos Casco, sí ¿Y eso lo tuviste que hacer? ¿Lo aprendiste? Sí, sí Simplemente para O sea, para poder acercarte Y para poder estar ahí Además Si no, no te dejaban estar ahí Qué locura eso, ¿no? Porque cuantas más cosas te van diciendo Que tenés que hacer Tomás conciencia del riesgo Que podés llegar a tener físico Sí Sí, no, los tipos que trabajan ahí Ya lo tienen incorporado Pero cuando uno viene de afuera Estás ahí atento a un montón de cosas Y también otra cosa que me dijiste Es un papel dramático Ah, un papel dramático Que no es el primero No Pero si es uno de los pocos Sí A mí me gusta mucho Hacer distintos tipos de personajes Como a vos también Sí, claro Más o menos Y a mí este en particular me gustó Me gustó Esa desolación en la que vive el personaje Porque aparte estas personas ganan muy bien No, no Digamos, el drama no radica En que estén al pago Ni nada ¿Y en qué radica el drama? ¿En la soledad? Claro Hay una soledad muy grande Los tipos trabajan 15 días Y después vuelven otros 15 días a la casa Y muchas veces están expuestos al consumo Porque hay consumo de drogas No siempre Acá, digamos, en la película Yo quería hacer la salvedad De que el personaje que muestran es un petrolero Claro No hay que todo sea así Todos sean así ¿Te gusta filmar, Pablo? Sí, mucho ¿Te gusta más que esto que hablábamos recién De la televisión en vivo y todo eso? Tiene como otra contención Claro Sí Tiene algo lindo que es Por ahí el tiempo que vos tenés Como para poder armar algo Las conversaciones con el director La idea que vos te hiciste Desde que lo leíste Hasta que hiciste las primeras pasadas de lectura Eso tiene otro proceso Otro proceso Sos más de procesos Me gusta mucho Te gusta más eso Pero lo inmediato también Porque Sí, porque digamos Cha-Cha-Cha no tenía mucho proceso No, no Y sin embargo también ahí te moviste Como muy cómodamente Sí, a mí me gustaba Hice varias cosas en Cha-Cha-Cha, sí ¿No sos una persona? Decías Yo leí algo así como de buscarle La parte intelectual al personaje No, en general no Buscarle la psicología al personaje No ¿Y cómo se aborda entonces? Lo busco muy por encima Pero yo creo que Por lo menos a mí La parte Si empiezo a buscarle La parte psicológica De una manera demasiado exhaustiva Me inmoviliza un poco eso Te paraliza A mí Sí, sí, sí Yo tengo que tratar de empezar siempre A generar los movimientos Las actitudes físicas A probar Suponete Una voz O a probar otra Y siempre Con una cosa más Más dinámica Menos de Menos de mesa Yo sé que yo tengo compañeros Los habrás visto Que llenan cuadernos Sí, claro Son maneras de abordar el personaje Cada uno tiene la suya ¿Y cómo te llegaste con el director? ¿Es su ópera prima? No, ya hizo otro Que le fue muy bien Y ganó varios premios Es una sobre un personaje Que es muy conocido Ahí en Comodoro Pero esto se filmó más Para el lado de la cordillera Es un personaje que vive en el campo Y recibe Es un ser bastante primitivo Y vive alejado Y recibe un equipo Para mirar DirecTV En pedazos O sea, en sectores En cajas Y bueno Todo lo que eso le genera Es muy interesante La película Es muy interesante la propuesta O sea que ya Y vos participaste en eso No, no, no Yo no Ah, simplemente la viste como espectador Claro, como espectador Y te interesó O sea que cuando te llegó Esta propuesta de este director Ya sabías más o menos No, esa la vi después Porque tenía roto el televisor Yo para ver Me dio el DVD Pero yo tardaba en verlo Tardaba y lo vi recién ahora Hace poco Está muy buena ¿Qué tiene que tener el papel Para que digas que sí? Y depende de la época Mirá, yo trabajé en varias cosas Que de no haber estado necesitado Económicamente No las hubiera hecho Ajá O sea que sí Hay épocas que son Por la necesidad económica Y otras épocas mejores Que son por necesidad artística Claro, en otras épocas mejores Que quizás Ahí va tu pregunta Bueno Me gusta Si hablamos de cine Me gustan las películas Que están contadas Sin mucho Con imágenes Sin mucho relato Sin tanta explicación Sin tanta explicación Bueno, el cine tiene más que ver con eso ¿No? Con contar desde la narrativa Desde la imagen Y no desde la narrativa Del birbiri Pero cuando yo era chico Porque yo Cuando era chico Hice películas ya Me acuerdo Durante mucho tiempo Que la Argentina Se caracterizaba Por explicarlo todo verbalmente Y bueno, claro Y después Por las dudas Había una voz en off Y después Y después por las dudas Había un relator Sí Que era la voz en off Que te decía Claro que te explicaba Y después Una moraleja Para cerrar todo Por las dudas Por las dudas Que no lo hubieras entendido Claro, claro Y ese tipo de cine No te gusta para la narrativa Y no, no Yo no me gustaba Viste Decía Había algo Pero ahora Cambió mucho Acá en Argentina Sin ofender a nadie El juguete rabioso Fue un poquitito así Bueno, poquito sí Poquito sí Bueno, me dijiste Los tres Y me acordé enseguida Del juguete rabioso Sobre todo por Hay un problema La adaptación Es una cosa muy difícil Sumamente difícil La adaptación De una novela Claro, claro Obvio Y más de un clásico Como el juguete rabioso Obvio Sí, sí Entonces Hay cosas que O se pierden O deben ser encaradas Por otro lado O tienen que tener Otro vuelo Claro Que se aparten De aquello que la generó Claro Siempre me viene a la cabeza Por ejemplo Apocalipsis Now Como una adaptación Extraordinaria De un cuento de Conrad Que se llama Si no me equivoco El corazón de las tinieblas Que no tiene nada que ver Con la película Apocalipsis Now Sin embargo El espíritu está Fue el disparador de eso Sí, sí Está muy bien eso Y como guionista Porque vos también Has hecho guión Sí, sí En ese sentido ¿Sentís que por ahí Te pone muy exigente? Después cuando lees Al leer Esto no es un guión Que le está faltando No me doy cuenta Yo no me doy cuenta Puede ser que sí Te lo digo yo Que te conozco hace mucho Que te vi renunciar ¿A dónde? Árnico, estúpido Te lo dije al principio Pero después me fueron a buscar Te fueron a buscar Si armaste un escandalete Hiciste una mariconada Yo me acuerdo Y después me decían ¿Por qué no pediste aumento En vez de hacer eso? Sí, era lo que querías Porque no querías aumento Te querías ir Sí, sí Porque estabas traumado Con que el sexólogo Aparte Haciendo el sexólogo paraguayo No tenés vergüenza ¿Querés que te lo diga? Te invité para retarte Tenés razón ¿Sabes? Y en el próximo bloque Te voy a seguir retando Porque esto sigue No termino acá Ya venimos Muy bien Habiendo hablado ya De tu presente ¿Querés decir alguna otra cosa? De tu presente Nada más Vamos a hablar un poco Del pasado De aquel cedrón niño Primero que nada ¿Cómo fue la incorporación A Farsá? Contame chismes de Farsá antes Se agarraron todos con todo Decime la verdad Espera, espera Sí La cosa fue así A ver Me gusta Pensé que me ibas a decir Que no, dale No, no Cuando yo llegué Se caracterizó mi existencia En mi vida O por llegar demasiado temprano A un lugar O por llegar demasiado tarde Sí Cuando todavía no se amaron El quilombo Sí Claro Yo a los bailes Me invitaba Y yo llegaba Cuando estaban baldeando Recién Ajá Me aburrí Estaba una hora Me pasaban y me iba Y ahí es donde empezaba todo Empezaba todo Y después un día Dije No voy a ir más Cuando baldean Voy a ir después Cuando ya se había terminado todo Se terminaba Viste Le erraba Yo por ejemplo Yo vivía en Brasil Cuando era chico Con mis padres Mi viejo laburaba de escenógrafo En un canal de televisión Ajá De un tipo que tenía Mucho, mucho, mucho dinero El dueño del canal Que organizaba en aquel entonces En los años 67, 68 Siempre fiestas muy grandes En una mansión fastuosa Que tenía Y venían incluso hasta actores de Hollywood Que visitaban mucho Brasil ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo Un hombre, tígame Bueno, yo cené con Brigitte Bardot Una noche Ajá Pero la verdad es que no me acuerdo Porque me quedé dormido Yo era chiquito Tenía seis años Ah, no, bueno Entonces sí Te quedaste dormido Me dormí arriba Como los chicos Que se duermen antes del postre Y dice mi viejo Que Brigitte Bardot Me tocó la cabeza Ajá Este Pero yo no me enteré Hasta que me lo contó Y que yo no sabía quién era ¿Quién te lo contó? Brigitte Bardot No, mi viejo Ah No, no Mi viejo me lo contó Mucho después Sí Entonces digo También ahí fue como Un desajuste Un desajuste Un desajuste Pero volvamos al tema de Farsantes Cuando llegué a Farsantes Entonces habían peleado todos Todos Estaban peleados todos con todo De verdad No había un buen clima No había un buen clima Pero no era Mucho más ríspido Que una novela Con buen clima No era mucho más ríspido Que Dulce Amor Ponele Claro Porque Sí, es verdad Que yo sabía Alguien me había dicho Che, están todos peleados ¿Te habían dicho? Sí ¿Y vos qué dijiste? No Yo dije Será verdad Ahora llego ahí Alguien me va a atacar Alguien me va a Acerruchar el piso Pero no, realmente Acerruchar qué piso Te lo pido por favor ¿En qué piso estamos parados Para que no nos erruches? Es que siempre hay Como esos temores Te van a Serás atacado Serás traicionado Serás vilipendiado Serás sometido A humillaciones múltiples A manos del que menos lo esperás ¿Y todo eso se dio? No, no, no Todas esas seguidillas Que acabas de decir Es como Podría llegar a ser El anecdotario de tu vida No sé por qué Siempre el anecdotario Viene de loser La cosa de ser De una persona vilipendiada Es tan así Digamos Podemos contar La vez que te fuiste De vacaciones con tu hijo En Carpa Al sur Esto fue hace mucho tiempo Que vos me lo contaste Sí, pero cuál de ellas Podemos contar la del chancho adobado El chancho adobado Cuando yo boxeaba Cuando vos boxeabas Sí La anécdota Reza Dice así Esto fue una exhibición Boxista Que ellos boxeaban En aquel entonces Y era una pelea Unido de Pompeya En la avenida Sainz Y era una tarde invernal Muy brumosa Y húmeda El salón Estaba ya casi lleno Recuerdo Y había muchos perros De la calle Que entraron Y se peleaban adentro Ajá Debajo del ring Había una camilla Llena de sangre Pero de peleas anteriores Ajá O sea, drenaba Drenaba la cosa Había drenado Estaba marrón la sangre Se habían llevado gente Se habían llevado gente Estaban los perros Los perros peleaban Ese era el panorama Ese era el panorama O sea, Mayweather Y el chino Nada que ver No era el Cisar Palas No era Vos viste el Cisar Palas Bueno, no era No tiene nada que ver Exactamente Sillas de parejas Una mascardi Otra de De lata De lata Otra de jardín Ajá Un banco largo así Mucho olor a orines Ajá De los perros De los que habían muerto Abajo del coso De los humanos Bueno, y todo esto había El ring Si no me equivoco El gong Lo hacían sonar Con un interruptor de velador De esos que se aprietan así Ah, era eléctrico Sí, era eléctrico Pero con ese interruptor Y había entonces En la entrada La entrada Donde se vendían los tickets Era una puerta común Con una Donde habían puesto una mesa Y un hombre Y habían puesto Un lechón adobado Que te lo podías ganar Con el ticket De la entrada Ya estaba cocinado Era como un sorté Te daban el ticket Y vos ¿Esto costaba el ticket? Ponele uno No Ley 18.888 ¿Cuánto? ¿Un cuánto? Sí, como si fuera hoy 10 pesos No me acuerdo 15 pesos Ah, bueno Lo que hay que poner acá para el mate Está bien Sí, pero estoy quizás mintiendo Porque no me acuerdo No, bueno, está bien Un lechón adobado Que se sorteaba al final Exacto Entonces, pero para que la gente No se escape Para no entrar a colado Había como una red Que habrá sido De un arco de fútbol Que estaba puesta así Entonces Vos entrabas apretado Entrabas apretado Y mucha gente Como era invierno Tosía Tosían sobre el lechón Y había El que vendía los tickets Estaba fumando Con esos Con una ceniza larga Así Y cortaba los tickets Y le tiraba ceniza al lechón ¿Cómo no? Era un lechón adobado Adobado con la ceniza Del que fumaba Y las bacterias Y las bacterias Del que estaba resfriado Un amigo mío me dijo Al día siguiente Dice En un momento de la noche Temí ganarme El lechón Todo el mundo diciendo No, no 45 No, no Pero lo tenés vos Juan Carlos De 45 Hacete cargo Bueno Al fin De la velada Yo alcancé a ver Cuando me cambié Y me iba ¿Ganaste? Ya luces apagadas No, creo que se dio Tablas Empate Ah, perfecto No sabía el léxico Entonces Tablas lo dicen En ajedrez creo Vi una familia Compuesta por tres personas En la penumbra Ya Del lugar vacío Agarrar el lechón Que se habían ganado Doblarlo en dos Como si fuera el Talmud Y meterlo en una bolsa Del mundo del juguete ¿Cómo se habían llevado Y se llevaron el lechón Adentro de la bolsa Y se fueron Caminando por ese pasillo A la avenida Sáenz Que se perdía Como en un puente Y ahí la palabra fin Claro Pensé que ibas a decir La palabra juguete Y no, no, no Y cómo Dios mío ¿Voxeaste durante muchísimo tiempo? Muchísimo Sí, como 18 años Ah, mira Pero así como afición Como así Como en forma recreativa ¿Y cómo venías? En L1 No, ya empecé En L1 Viste que son 18 ganadas Una perdida No, pero eso cuando sos Cuando sos profesional O sos amateur Pero te dedicaste en serio Yo lo hice así Porque me gustaba ¿Y cómo pasamos de eso A fabricar gomina en España? Ah, eso fue antes Ah, eso fue antes Eso fue mucho antes Fabriqué gomina y matracas Sí Gomina y matracas Sí Estando allá Trabajaba en una carpintería También soy carpintero Y Trabajaba en una carpintería Porque eso Fue en el año 77 Por ahí ¿Edad? ¿Una criatura? Sí Veintipico Claro Esta carpintería Quedaba en el barrio chino ¿De Madrid? Lo que se llamaba El barrio chino no ¿De dónde? De Barcelona Ah, de Barcelona Perdón El barrio chino Queda entre el gótico Y otro lugar Que se llama el paralelo Una avenida Ajá Un lugar siniestro Un lugar siniestro Siniestro Con prostitutas De 70 años Una banda Que andaba suelta Y te asaltaba A nosotros ya no nos conocían No nos hacían nada Claro Pero te decían ¿Qué preferís? ¿Un pinchazo o un pellizco? Y la gente Creyendo que un pellizco Era más inocente Y le sacaban un pedazo Con una tenaza Ese era el lugar Ese era el panorama Sí Entonces Ahí estábamos Ahí estábamos En una carpintería Sí En esa carpintería El lugar era siniestro La luz entraba tamizada Por el smog Era como vivir en el DF Sí Era como un lugar asfixiante Donde uno se sentía Lo último del escalafón humano Allí yo trabajaba de carpintero Juntos con otros cuatro desdichados Y uno de ellos Era Miguel Abuelo El músico Que lo encontramos Durmiendo en la basura Una noche Una noche helada Cuando el cierzo helado Batía los cristales Decidimos ir a comprar Un poco de café Cosa que hacíamos todos juntos Porque no había dinero Como para repartir Todos lo teníamos que hacer juntos Y vimos que se movía Una caja de cartón En una duna de basura Porque a la noche Eran dunas de basura Y un amigo nuestro Subió a la duna Y le dio una patada Giró la caja Y salió un individuo Salió mucho telgopor Primero Y era Miguel Miguel dormía Miguel, ¿qué haces? Miguel, yo no lo conocía Un amigo mío lo conocía ¿Qué haces? Y acabo de salir del Dalego Decía Ah, de la cárcel Sí Había adquirido Todo el lenguaje carcelario Claro, claro Había estado en un hogar Que se llama Carabanchel Claro, sí Que es siniestro Más siniestro que el barrio El barrio Parecía el club mediterráneo Al lado de Carabanchel Carabanchel Por ejemplo Había un tipo Que amaestraba gatos Para que succionen el miembro Y se los vendía A otros presos Sin dientes Era otro precio Eso era la parte divertida Digamos tierna Porque había un animalito Por lo menos Porque por lo menos Pero eso Eso en los circos No se permite más ahora No, no Y eso tampoco Lo sospecha que existe El hijo de Graciela Borges Por ejemplo Tampoco En fin Bueno Vamos a la gomina A la gomina Te estoy pidiendo En un momento fabricamos gomina Porque estábamos Ya no sabíamos qué hacer No teníamos Nada para hacer Los trabajos de carpintería Eran cada vez Peor pagos Y yo dije Hagamos algo En forma desesperada Y rápida Y un amigo mío Ya había fabricado gomina Lo había sacado De un libro muy antiguo Un cartapacio enorme Así Y entonces Empezamos a fabricar Con un producto Que conseguimos Que era Una resina Que Sacada de un árbol Que originalmente Viene de Persia Eso se disolvía Con Con agua destilada Y Se calentaba Y Se agregaba La anolina Pero yo Empecé a usarla En mí Primero Ajá Empecé a hacer cantidad Y a mí me gustaba Que tuvieran mucho producto Y yo llegué a estar Una semana peinado Baneándote Baneándote Lavándote la cabeza Salías igual No Asomaba la cabeza Afuera de la ducha Pero me dormía Y me levantaba Era como una cucaracha Empezábamos a fabricar Esa gomina Ajá Pero No lograbamos Hacerla Totalmente cristalina Para Para insertarla En el mercado Claro Nos compraron Una vez Unos homosexuales De esos que estaban De moda En aquella época Como Muy Almodóvar No Antes Unos que estaban Que se vestían de cuero Y eran patovica Como los de Village People Como los de Village People Como esos así Sí Esos así ¿Cómo? Onchos Exacto Esos Entonces Dicen que se llaman Entonces Porque hay una revista Ajá Hay una revista Sí Con páginas Totalmente lavables Entonces Entonces Ahí voy Ahí voy Nos compraron Un montón Mi amigo no me dijo Que para lograr La cristalinidad Que no lograbamos Nunca Le agregó Agar Agar Que es un alga Que se usa Para cultivo De bacterias Y se usa Para gastronomía También Y se usa Para recubrir Pastillas En medicina Que crea Un campo Propicio Para las bacterias Y entonces Y entonces Los tipos Que se aguantaban También varios días Sin sacárselas Sí Les empezaron a salir Unos hongos verdes Como lo del pan Y nos vinieron A cagar a trompar O sea Que la anécdota Termina con que Un grupo de putos Te cagaron bien A trompadas En Barcelona Así No me No me llegaron A pegar Pero tuvieron Que devolverle Parte del dinero Y recibir parte De la gomina De vuelta Y guardártela Y eso fue otro fracaso Escuchame Elegime una De las tres tarjetas Porque si no Esto no termina nunca Si seguimos Con el anecdotario De primera prensada Uy Dios mío ¿Qué haces Que te ofrezcan Sin pensarlo? Sí Decís que sí ¿Cómo de primera prensada? Algo te ofrecen De primera prensada Es como un aceite Porque son los tres aceites Te lo explico otro día Cedron Te ofrecen algo Y vos decís sí Sin pensar Bueno Una película No me hagas un serio Ahora al final Ah un serio No Una película A veces he rechazado cosas Me ofrecen Sin pensar Un viaje A la provincia De Santa Cruz Donde ya viví Mucho tiempo Y me encanta Sí voy Volverte ahí Sí Es aburridísimo No pero bueno Ahí es como tu lugar En el mundo Me gusta Sí Me gusta mucho Pero eso es muy barato Es barato Ahora te lo hacemos Entonces Eso sí En micro Sí Somos un canal chiquito Está bien En micro Gracias por haber venido Te quiero No, no te vayas Quédate ahí Es que es lo mismo Que el sexólogo paraguayo Ya venimos Queda mucho todavía No me arrepiento de nada 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 Car ma vie, car joie, aujourd'hui, ça commence avec toi. Bravo, bienvenida, Juga de Piaf. Bienvenida, Juga, muchísimas gracias por estar acá. Por favor, presente a su compañero. Señor Carlos Felipe Borges, gran amigo, pianista y acordonista del show Juga de Piaf, aliado Secuaz. Aliado Secuaz, todas tenemos uno, te digo la verdad, que se va a presentar este viernes 23 en el Teatro Nd Ateneo, ahí es Paraguay y Suipacha. A las 9 de la noche. Un homenaje a Edith Piaf, una fusión de Edith Piaf con tus temas, un poquito de todo. Y sí, es un homenaje en el sentido de que estamos reviviendo al final, reinterpretando su repertorio bajo la nueva mirada de interpretación retropolinésica. Pero más que un homenaje, yo lo veo como una invocación a la energía de Edith Piaf, a lo que ella convoca, a lo que le envuelve, digamos, a toda esa bohemia, a toda esa pasión, a toda esa intensidad de las distintas emociones que están en el ser humano. Que son tan lindas y que a veces por la distancia del idioma, que es el francés, o los arreglos que de repente están un poco ya, el estilo ya no es muy acorde con la música, el sonido de hoy en día. Muchas veces tratando de recrear esos temas y no respetándolos como los originales, se pierde la esencia de esos temas, sobre todo con temas tan de interpretación, ¿no? Como los temas de Edith Piaf. Eso es lo que podemos ver entonces en Juga Edith Piaf, en el N de Ateneo, el sábado, el viernes 23 a las 9 de la noche. Próximo, Juga, un placer tenerte acá. Gracias por haber estado. Gracias a ustedes por habernos acompañado como siempre y cerramos con un tema más. Muchas gracias. Esta canción se llama Los Celos. Este instrumento que ustedes ven acá es un ukelele polinésico de Tahiti, de Isla de Pascua, donde tuve el placer de vivir y de colaborar con músicos. Y quiero invitar al escenario a la gran bailarina fabulosa Kimi Ora, hey, de Isla de Pascua, Rapanui, a mostrar un poco de lo que es esta danza. Arohanui Tatou. La canción dice Matu Mahatu. Matu Mahatu significa vámonos cariño, vámonos ya, corazón Mahatu. Siempre evitando una escena de celos. Y está dedicada a todos los celosos y celosas del mundo entero. Matu Mahatu, vámonos ya, siempre evitando una escena. Matu Mahatu. Fue un bailecito, un buen comentario, lo que diría cualquiera. Ay, ven para acá, no te mentía, tú eres el que yo quería. Ay, ven para acá, deja que los demás inventen sus porquerías. Ay, ven para acá, pórtate bien, ¿por qué me miras tan feo? Ay, perdona que me ría, ¿quién lo diría? Ya te atraparon los celos, ya te atraparon los celos. Los celos son una amenaza para el bienestar de las razas.